Yo voy a leer mis noticias para dar el paso al siguiente comediante, porque luego me desvío del tema y no quiero dividirme el tema porque yo soy un hombre de noticias. Un avión averiado tuvo que ser empujado por sus pasajeros. América Nela, te quiero. No, ocurrió en China, ¿sabes que los chinos inventan más? Un total de 69 pasajeros tuvieron que ayudar a mover un avión que se encontraba en medio de la pista, el vuelo, dicen el nombre del vuelo, Chinese Chandong Airlines. Yo no me monto en nada que diga Chinese Chandong. ¿Qué te dan de comida ahí? Lumpia. ¿Qué quieres comer? Me dan un lumpia, arroz chino. Bueno, normal, lo que deja tú el arroz aquí. Y un Chasuey. Aterrizó en el aeropuerto de... un aeropuerto de ellos que no sé pronunciarlo, que empieza por Z. Con total normalidad, hasta que en pocos segundos de tocar tierra, este se averió. El avión quedó en medio de la pista de aterrizaje, impidiendo que otros vuelos pudieran usarla. Por lo que decidieron pedir ayuda a los pasajeros para mover el avión. Yo me imagino... Mi gente del ala derecha, mi gente del ala izquierda, tipo carro empujado, que uno eso lo ha vivido mucho en el país de uno. Cuando uno entró a la universidad, todos los amigos de uno le dijeron, cómprate un carro sincrónico. Porque si te deja botado, todos te podemos empujar. Ya se sabía que la pobreza venía en camino y que ese carro te iba a dejar botado en un momento dado. Entonces, yo siempre tuve carro sincrónico porque yo decía, bueno, eso ha empujado. O sea, y por una bajadita, y uno vive en una ciudad que es así. Y yo decía, llévame hasta la punta. Y yo, no, no, en segunda. Y uno salía. ¡Ah, ya! Uno no le daba tiempo ni de despedir. ¡Ya, ya! Uno, una de las cosas que extraña del país de uno es que aquí no hay carro sincrónico. Aquí, primero, no hay bajada. Sería difícil. Bueno, yo voy de Weston para calle 8, así que dale que eso es como una bajada, uno supone. Que como uno va bajando, entonces uno supone. Esto es algo plano, una ciudad completamente plana. Aquí no serviría que empujase ni que diéramos todos nosotros por un carro. ¡Dale! Y la... No, no sirve, no funciona. Aquí no hay carro sincrónico. Que uno extraña su croche en esa cola a las 3 de la tarde. Que ese croche lo tienes en seco. Otra vez, pues. ¡Dale! Otra vez el croche. Uno extraña su carro sincrónico. Aquí la gente va en su carro Ford. Y le va dando así. Tipo gandola. Y aquellos carros grandísimos americanos. Yo tuve... Obviamente esto lo reseñan en los medios de comunicación. Porque, bueno, se trata de un aeropuerto chino. Ya se sabe que la China ahora está muy de moda porque te hace de todo. Y la gente va a comprar china y te manda camiones para acá. Y la China está muy de moda. Pero, en mi país, eso ocurre muy a menudo. Hay una isla que se llama Los Roques, donde la gente casi siempre se quedan asientados los aviones. Y la gente, los pasajeros, en tal desesperación, deciden empujar los aviones para arrancar. Esos aviones son casi sincrónicos. Les voy a contar hasta tres. A la tercera sueltan, frenamos el avión ya prendido, se montan corriendo, se amarran y arrancamos. Y uno con una mochila y un niño chiquito vomitado. Dale, pues. Yo empujo con esta mano nada más que puedo. Dale. Y el niño llorando. Y el niño, nos vamos a morir. Cállate. No seas negativo. Uno ha hecho eso y más. Uno ha hecho eso y más. Uno todo lo puede solucionar en un momento de desesperación, angustia, desasosiego, en un viaje que uno haga para cualquier lugar. Porque hacer cualquier viaje en un país de uno es un viaje de aventura. Es un viaje de milagros. Todos los cuentos. Uno se va a una playa de queda a media hora de la casa de uno y uno dice, ¿y cómo llegaron? De milagro. De milagro. Porque llegamos con un solo caucho. Un solo caucho. Pero llegamos. Uno lo ha visto todo. Tuvo de escapes amarrados con pabilo. Y ese tubo escape dándole a ese suelo. Echando chispa. Echando chispa. Ese tubo escape. Y la perilla de la gasolina suelta porque eso ya te lo habían robado. Y tú dices, no. Con un papel periódico emtajonado ahí. Y eso, bicho, echando chispa. Y eso, goteando. Y no pasa nada. Porque tú vas con el crucifijo en la mano. Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Quién puede contra mí? Ni ese carro prendió. Eso no puede. Uno vive del milagro. De el milagro que sucede. Yo me fui a una oportunidad de vacaciones para la Gran Sabana. Yo nunca había ido a la Gran Sabana. La Gran Sabana es la selva en mi país. Que uno va lleno de ilusión. Porque uno ha oído de todo en la Gran Sabana. Que uno oye el silencio. Que eso es una cosa maravillosa. Que te vas a encontrar astralmente con otra dimensión. Que allá llegan los marcianos y bajan y fuman marihuana con los de allí. Que los indios se comunican con colores y no sé qué. Tú dices, Dios mío, yo quiero ir a la Gran Sabana porque eso queda aquí. Eso hay que ir. Que te consigues cuarzo por todos lados. Que todo es bello, hermoso, hay arco iris en todos los sitios. Y tú estás esperando ya. Vámonos a la Gran Sabana. Quiero fumar marihuana con todos. Me fui a la Gran Sabana 13 días. Y por supuesto, un viaje estilo nosotros. Es un viaje donde van cinco carros. Y va un niño de cinco años y una señora de 83. Y en medio, la gama. La gama de gente que iban en esos cinco carros. La mujer preñada. O sea, porque... ¿Cuánto tiempo tienes tú, mi amor? Que estás a punto de... No, yo tengo ocho meses. Pero a mí me dijo el médico que yo aguantaba ese viaje. Pero vamos a la selva, c***o. ¿Por qué nos amargas la vida de esta manera? A ver si te... Pares en esa vaina. No, a mí me dijo el médico que yo aguantaba que más me hacía bien el fresco. Porque ya era la energía buena. Y me comunicó con... Niño, a salir buenísimo. Uno se va con una gama de gente para allá. Supuestamente a escuchar el sonido. El silencio. La comunicación astral. Agárrense de las manos. Eso es mentira. Todo eso es mentira. Tú llegas y vas con una cuerda de alcohólicos. Que llevan catorce cajas de ron. Esa es la comunicación astral que se va a hacer. Perder la conciencia. Volvete mierda. Y agarrarnos uno con nosotros para vomitar. Ahí es que te vas a conectar. A mitad de la noche te dicen. ¿Cómo estás? Estoy viendo la curvatura de la tierra. O sea, yo esperé oír el silencio. Y todo el... Bueno, por supuesto, me fui a acostar a mi carpa. Y yo decía. Dios mío, quiero oír el silencio. Y esta gente jugó truco toda la noche. Mal bañado, mal vestido, mal bañado. Dios de mi vida. ¿Para qué coño vine yo para esta selva? Yo imaginaba que a cada minuto que pasaba. Iba a llegar una serpiente. Y nos iba... O sea, como un ladrón que te atraca. Todos con la mano arriba. Yo dije. Va a llegar una serpiente en cualquier momento. Va a llegar una serpiente en cualquier momento. Una serpiente que nos va a acechar. Porque ahí hay serpientes. Y por supuesto, la primera noche me dijeron. Venga, George Harry. Para que vea la osa menor. La osa mayor. Porque eso se ve las estrellas cerquita. Eso es mentira. Eso es. La gente fuma y se ve las cerquitas. A mí no me vengan con huevo. La gente está hasta arriba. Y ven las estrellas cerquitas, cerquitas. Cerquitas. Siento que las estoy tocando. Las estoy tocando. A mí no me vengan vainas. Yo no vi ninguna. Estrellas cerquitas. Ninguna. ¿Ves la osa menor? La osa. La osa menor. No me vengan ninguna. ¿Qué osa? Y por supuesto. Bueno. Yo empecé. Padre nuestro que estás en los cielos. Estás diciendo. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Yo no quería venir a esta selva. Me decían. George Harry. Si te llega a morder la culebra. Dado por hecho. Dado por hecho. Hay que ver cuál te mordió. Pero qué. Nos tomamos una foto y la ponemos en Instagram. Toma una foto. Culebra. Culebra pana. Culebra pana. Mordió suavecito. Suavecito. Me dice. No. Hay que saber qué culebra te mordió. Pa' que te preparen el antídoto.